Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de CodeNighter. En esta ocasión vamos a estar trabajando con la librería Migration o Migration. ¿Cuál es la utilidad de esta librería? Esta librería nos será de gran utilidad para alterar nuestra base de datos de manera estructurada y organizada, en especial cuando se trabaja con un grupo de varios desarrolladores, ya que así todos tendrán acceso a las modificaciones hechas en la base de datos. La migración de tablas sabe cuáles migraciones ya se ejecutaron y cuáles no, por lo tanto solo debemos actualizar los archivos de la aplicación y correr las migraciones que estén allí. Esta librería posee tres métodos. El primero es Curent, que nos permite correr la migración actual o la migración que corresponde a la que esté especificada en un archivo que ya veremos. También posee un método llamado Lattest, que correrá todas las migraciones que encuentre en determinada carpeta, que ya vamos a ver cómo se llama, hasta llegar a la última. Y Version, que nos permite especificar mediante un parámetro numérico, qué versión de la migración queremos correr. Esta librería utiliza DbForge para hacer las migraciones a la base de datos. Esta DbForge es una librería de Codenighter o un driver de Codenighter, mejor dicho, que no lo vamos a ver completo, sino que lo vamos a ver cuando trabajemos con el driver de base de datos. Como pueden apreciar, DbForge nos permite crear y eliminar bases de datos, crear, modificar y eliminar tablas, agregar claves a los campos y agregar, modificar y eliminar columnas a las tablas. Bien, eso es todo lo que vamos a estar viendo con la librería de migración. Es una librería bastante sencilla de utilizar y que tal vez en nuestros desarrollos web personales no sea de utilidad. Pero al momento de que trabajemos con varios desarrolladores en un proyecto Codenighter, tal vez sí puede resultarnos de gran ayuda para hacer las migraciones a la base de datos. Bien, esto es toda la teoría. Vamos a lo que es la práctica de este video tutorial. Aquí ya tenemos nuestro NetBeam abierto y vamos a ver qué archivos vamos a estar trabajando en este video tutorial. Primero vamos a ir a Config y vamos a ubicar un archivo que se llama Migration.php. Como ven, este es un archivo bastante sencillo que posee tres índices en el arreglo Config. El primero es MigrationEnabled, el segundo MigrationVersion y el tercero MigrationPath. MigrationEnabled o activado nos permite activar o desactivar las migraciones. Por defecto está en False y en este video tutorial lo vamos a colocar en True para activar las migraciones. El MigrationVersion lo que nos va a permitir es especificar qué migración o qué archivo de migración es el actual. En este caso está en cero ya que no se ha hecho la primera migración. Y MigrationPath nos permite especificar cuál es la carpeta donde vamos a ubicar nuestras migraciones. En este caso especifica AppPath que es la carpeta de aplicación y luego está una carpeta llamada Migrations. Si ven, esa carpeta no existe por lo tanto vamos a crearla. Vamos aquí, creamos una nueva carpeta y le colocamos Migrations. Puede contener cualquier nombre ya que ustedes aquí lo pueden especificar, pero en este caso vamos a utilizar este nombre. Este archivo lo vamos a tener abierto porque con él vamos a estar trabajando. Dentro de esta carpeta vamos a colocar nuestros archivos de migración, pero estos archivos deben tener un nombre específico. Vamos a ver cuál es. El primero es un número, un número consecutivo, en este caso 001, es como lo recomienda la documentación. Y el segundo, el nombre de dicho archivo. Yo voy a colocar en este caso ADD Table. Puede estar en español, puede estar en inglés, puede estar como ustedes quieran. Yo lo voy a utilizar de esta manera ya que de esta forma lo menciona en la documentación. Le damos Finish y nos crea un archivo PHP. Aquí debemos crear una clase, Class, y debe llamarse de esta manera Migración. Y luego debe contener el guión bajo, piso, y lo siguiente, ADD Table. La primera letra del nombre del archivo, sin contar el 001, en mayúscula, y luego la continuación del nombre del archivo, como está aquí. Esto va a extender de una clase llamada CI Migración. Esta clase debe contener dos métodos. Uno se debe llamar Up, y otro se debe llamar Down. Es decir, subir y bajar. Esto es para los diversos cambios de las librerías, de las versiones. En el función Up van a colocar todo el código que ustedes requieran, en este caso para pasar de la versión 0 a la 1. Es decir, la mejora que le van a hacer a la base de datos. Y en la función Down van a colocar el código que les permita volver al estado anterior, es decir, a la versión 0. O deshacer los cambios que hayan hecho. En este caso, por aquí en el navegador tenemos la pantalla principal de la aplicación, sin menos artículos que tenía antes, porque por error borró la base de datos y tuve que volverla a crear. Y por aquí tenemos la base de datos. La base de datos de la aplicación contiene tres tablas, artículos, categorías, que ya las utilizamos, y seis sessions, que también las utilizamos. La librería Migración va a crear una tabla adicional en nuestra base de datos. Para tener el control de las migraciones que ya se han ejecutado en nuestra aplicación. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra función Up. Vamos a crear una nueva tabla. Para ello nos vamos a valer de dbforge, que tiene una sintaxis particular. En este caso les voy a enseñar solo a crear una tabla. Cuando trabajemos con ella les enseño a crear todo lo demás. Vamos a hacer un llamado dbforge. Y luego, para crear una tabla, primero debemos especificar los campos que vamos a crear. En este caso vamos a utilizar un método dbforge que se llama dbfield. Esto nos permite agregar campos. Vamos a hacer una separación acá. Y esto recibe un Array. En este caso Array. Y hacemos otra separación y damos un poco de formato. Este Array es un Array múltiple. Es decir, va a contener un índice. En este caso vamos a colocar el id de la tabla. Vamos a crear una tabla que se llame block. IdBlock. Y vamos a decir que esto va a ser un Array. Por eso le digo que es un Array de Arrays. Dentro de este Array lo que vamos a poner es colocar la configuración de dicho campo. Este será el nombre del campo. Y vamos a colocar que va a ser Type. Entero. Y vamos a decir que va a ser Auto Increment. En True. Es decir, si Auto Increment está en False. No es Auto Incrementable. Y si está en True es Auto Incrementable. Ok. Esto va a ser la configuración de este campo. Es un campo bastante sencillo. Colocamos una coma y vamos a crear el siguiente campo. Este se va a llamar nombre, perdón, Block. Y vamos a especificar que es un Array de igual manera. Como lo hicimos en el campo anterior. Aquí vamos a colocar Type. Vamos a decir que es Varchar. Perdón, aquí va una coma. Colocamos Constraint. Que va a ser la longitud. Vamos a decir que va a ser de 100. Y especificamos un parámetro NULL. Que lo vamos a colocar en False. Es decir, que no puede quedar nulo. Y vamos a crearle otro campo para que sea un poco más largo. Que se llame Keywords. Keywords Block. Igual es un Array. E indicamos que va a ser de tipo. Text en este caso. Porque no vamos a saber la longitud. Y decimos que NULL. Va a estar en True. Es decir, que si puede quedar nulo. Ok. Estos serían los campos que va a tener nuestra tabla. Con solo ADDFILL. La función OPT no va a ser nada. Nosotros debemos especificar. También. Un llamado. Un método que se llama. Create. Perdón. Debe Forge primero. Create Table. Es decir, crear tabla. Y vamos a especificar. El nombre de la tabla. En este caso va a ser Block. Si ustedes ejecutan esto tal y cual como esta. Va a dar un error. Porque no tiene clave primaria. Ningún campo de la tabla tiene clave primaria. Para ello podemos hacer lo siguiente. This. Debe Forge. Add. Decay. Es decir, agregar clave o llave. Vamos a especificar el nombre del campo que queremos que sea una clave. En este caso. ID Block. Y. En el segundo parámetro. Vamos a colocar True. Es decir. Que lo agregue como clave. Y además sea primaria. Eso lo vamos a ver ya cuando estemos trabajando. Con la librería de Beforge. O el driver de Beforge. Esto. Tal y cual como esta. Debería en teoría crear una. Una nueva tabla en nuestra base de datos. No necesitamos pasarle parámetros de configuración de la base de datos. Ya que. Eso está en el archivo database. Ok. Ahora. Necesitamos un controlador donde llamar esto. Ya que esto no es algo que vayamos a visualizar. Vamos a utilizar directamente el controlador principal. Para ello vamos a Controllers. Home. Perdón. Por la batería. Donde en el método index. Vamos a comentar todo lo que está aquí. Y vamos a escribir lo siguiente. El DisloadLibrary. Y por supuesto vamos a colocar el nombre de la librería. Que en este caso es Migration. Migration. Y vamos a hacer un If. Que diga. Una negación. Dis. Migración. Cure. 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 Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Un ShowError. Un método interno de Codenator. Y vamos a pasarle el mensaje. Dis. Migration. ErrorString. Es decir. Si no se ejecuta la migración. Él nos va a mostrar un mensaje de error en pantalla. Indicándonos cuál es el error que ocurrió. Si ejecutamos esto como tal. En el archivo migración.php. Hay un cero. Es decir. No debería ejecutar ninguna migración. Vamos a actualizar. Se quedó la pantalla en blanco. Y podemos verificar. Aquí en la base de datos. Que no se creó la tabla al blog. Pero se creó una tabla llamada Migrations. O Migrations. Ahí hay un campo que se llama Version. Y posee un valor cero. Es decir. Él guarda en ese campo la actual migración. Por eso es que se les indica. Se indica en la documentación. Que él siempre sabe cuál es la migración actual. Ya que en la base de datos estará desde el campo. Si nosotros aquí colocamos el 1. Que es la manera de funcionar de esta migración. De esta librería. Debemos ir actualizando manualmente. Este número. En esta parte. Pues llamará a este archivo. ¿Cómo sabe él cuál es el archivo que va a llamar? Pues por el valor que tiene el archivo. Que dice cero cero uno a table. La clase obligatoriamente tiene que llamarse de esta manera. Cuando él llama. Va a llamar al método FunctionUp. Porque va a subir una nueva versión. Es decir. Va a pasar de la versión cero a la versión uno. Vamos a ver si funciona. Vamos a actualizar la aplicación. Dio un error. A the decay. Ah perdón. Aquí hay un error. Esto lleva un piso. Vamos a actualizar de nuevo. Allí se ejecutó. Y como vieron. Se actualizó la bloaste de datos. Aunque aquí no. Le damos aquí. Se actualiza. Y podemos ver que creo. Una nueva tabla. Con un campo primario. Id block. Un valor entero. Como no especificamos la longitud. Lo coloca de 11. No puede quedar nulo. Y autoincrement. El segundo es nombre de blog. Varchar 100. Como lo especificamos. No puede quedar nulo. Y el tercer valor es. Keywords. Tipo text. Y si puede quedar nulo. Exactamente como lo especificamos en esta parte. Ahora. Eso fue una nueva versión. Que se agregó a la base de datos. Si vemos la tabla migrations. Podemos ver que la versión está en 1. Ok. Entonces. Si yo quisiera volver a la versión anterior. En este caso. Colocaría en migración versión. Migración versión. En el archivo migración.php. Colocaría la versión 0. Y el llamaría a la función down. Es decir. Que. Deberíamos. Deshacer todos estos cambios. Que hicimos aquí arriba. Y deshacer estos cambios. Es bastante sencillo. Ya que lo que hicimos. Fue crear una nueva tabla. Para ello. Lo que vamos a hacer. Es borrar dicha tabla. Que ya creamos. De la siguiente manera. This. Debe. Forge. Especificamos el método. DropTable. Y especificamos. El nombre de la tabla. En este caso. Block. Si volvemos a ejecutar. La. La migración. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no estamos. Haciendo ningún cambio. Ya él sabe. Que cambio. Y seguimos. Y ya lo va a dejar hasta allí. Pero. Si en el. O migración. Yo conozco. Cero. Y actualizamos. Siempre. En este caso. A mí. En mis pruebas. Siempre me está dando un error. No sé qué. Qué error. Me está dando. Ya que no me lo muestra. Pero. No hay ningún error. En funcionamiento. Es decir. Que si yo actualizo. Me borró la librería. La. La tabla. Perdón. Y actualizó la tabla. Migración. A cero. Este error. Sinceramente. No sé qué está ocurriendo. Pero. Ya ustedes hagan sus pruebas. Tal vez a ustedes no les dé el error. Si yo vuelvo a colocar aquí. En migración. Versión 1. Pues. Vuelve. A actualizar. La tabla. La crea. Y vuelvo a colocar cero. Vuelve. Al estado anterior. Pero me sigue dando el error. Que. Como les digo. No sé qué es. Ok. Yo les indiqué. Cuando estábamos viendo. El intro del video tutorial. Que habían tres métodos. Que se utilizaban. El primero. Era el método. Current. Que corre la versión. Que estemos especificando. En este archivo. Es decir. En este caso. Está corriendo la versión cero. También. Hay un método. Que se llama. La test. Pero se lo vamos a ver después. Ahora vamos a ver. Es el método. Version. Que podemos especificar. Un nombre de versión. Vamos a correr. En este caso. Vamos a crear. Una nueva migración. PHP file. 002. Y vamos a decir. Que se llame. Vamos a probar. Con database. Es decir. Vamos a intentar. Crear una base de datos. Create. Creative database. O vamos a crear. Una nueva tabla. Create table. Vamos a cambiarle el nombre. Para que no haya problemas. Aunque creo que no hay ningún problema. Ya que por el nombre. El 002. Vamos a crearle el mismo nombre. A ver si. Si no de error. A table. Lógicamente. Se va a llamar igual. La clase. Vamos a. Por eso es que digo. Que puede ser que de error. Vamos a copiarnos todo esto. Vamos a pegarlo. Lo único diferente. Es que vamos a crear. Una tabla. Que se llame. Usuarios. Vamos a crear. Id. Usuario. Type. Entero. Autoincremental. Nombre. Usuario. Type. Varchar. Vamos a hacerlo así. Vamos a quitarle este campo. Y. Lógicamente. La tabla. El. Clave. Primaria. Va a ser. Id. Usuario. La tabla. Se va a llamar. Usuarios. Y el método. Down. Lo que va a tener. Data. Drug. Table. Usuarios. Entonces. Ahora vamos a probar. Aquí en el home. No el método. Current. Sino el método. Versión. En este caso. El método. Versión. No se va a guiar. Por lo que diga. El archivo. Migración. Punto. PHP. Si no se va a guiar. Por el nombre. Que nosotros. Les estemos pasando. Si yo le paso. El número. Perdón. Si le paso un 10. La migración 10. No existe. Vamos a actualizarla. Allí dice. Estos son. Estos son migraciones. Múltiples. Con el número. De versión 0. Vamos a ver. Que pasó. Vamos a probar. Versión 1. Creo la versión 1. Es decir. Creo el archivo. En la tabla blog. Vamos a la versión 0. Perdón. Es aquí que voy a actualizar. Me dio el error que siempre da. La borró. Ahora vamos a probar. Colocando la versión 2. Que es esta que creamos aquí. La tabla usuarios. Actualicemos. Ok. Ya sé que error está dando. Es por el nombre del archivo. Si da error. Vamos a colocar. Actable 2. O 2. Y aquí colocamos. Actable 2. Vamos a ver. Si no hubo ningún cambio. No. Vamos a actualizar. Actualizó. Vamos a ver. Y creo. Las dos versiones. Es decir. Yo le. Le indiqué. En el método. Que quería ir a la versión 2. Pero antes la versión 2. Existe la versión 1. La versión 1. Me crea la tabla blog. Y la versión 2. Me crea la tabla usuarios. Perdón. Aquí hay un error. Si ven. Él creó. Tanto la tabla blog. Como la tabla usuarios. Aquí podemos ver. Vamos a ver por aquí mejor. Tabla usuarios. Y de usuario. Nombre usuario. ¿Por qué? Porque él no se va a saltar. Las versiones anteriores. Es decir. Él va a ir. Actualizando. Todas las veces. Que sea necesario. La tabla. Porque si él se va directamente. A la versión 2. Y no pasa por la versión 1. Pues va a haber. Una falta de datos. En nuestra base de datos. Ok. Entonces. Este es otro de los métodos. Que podemos utilizar. Donde estamos. Por aquí. Que se llama. Dismigration version. Y indicamos la versión. A la cual va a ir. Si yo indico la versión 0. Y actualizo. El error. Lógico. El error que siempre me da. Y ahí está. Borro tanto la tabla blog. Como la tabla usuarios. Ok. Así como yo puedo tener. 1, 2, 3. Puedo tener mil actualizaciones. Todas las que yo quiera. Bueno. No sé si tiene un límite. Supongo que hay un límite. Yo solo he probado. Con unas 3, 4 o 5 actualizaciones. Así también. Hay un método. Que se llama. Lattest. El método. Lattest. Lo que es que se va a ir. Hacia la última. Actualización. Que tengamos. En nuestras. Migraciones. Y. Lógicamente. Va a crear. Todas las anteriores. Vamos a crear. Una migración nueva. PHP file. 0, 0, 3. Add table. 3. Pueden crear. Nombres más originales. Yo. Es por. La rapidez. Lógicamente. Aquí cambiamos. Actable 3. Creamos un campo. Que se llame. Productos. Perdón. Ese campo. No. No existe. Y de producto. Nombre producto. Y el. Campo clave. Lógicamente. Va a ser. Y de producto. Y aquí la tabla. Va a ser. Productos. Productos. Recuerden. Siempre deben tener. Un método. Y un método. Down. El método. Down. Debe deshacer. Todo lo que haga. El método. Ok. Estamos en la versión. Actual. Que es la 0. Podemos. Corroborarlo. Aquí en migración. Está en 0. Por cierto. Es un campo. Que no se puede editar. Vamos a ver. No. No se puede editar. Como ven. Por ejemplo. Estos campos. Son editables. En cambio. El campo de migraciones. No son editables. Directamente. A través de. PHP Miami. Ok. Yo estoy especificando. En el controlador. Que vaya. A la última migración. Es decir. El va a ir a la migración. 0. 0. 1. 2. Y 3. Las va a ejecutar todas. Por lo tanto. Debería crearme. La tabla. Blog. La tabla. Usuarios. Y crearme la tabla. Productos. Vamos a actualizarlo. A ver si funciona. Lógicamente. Mientras más actualizaciones haya. Más durará la actualización. Vamos aquí. Aplicación. Y como ven. Está la tabla. Está la tabla. Productos. Y está la tabla. Usuarios. Hizo todas las migraciones necesarias. En el caso. Ya tenemos 3 migraciones. Estamos en la versión 3. Podemos. Corroborarlo aquí. En Migrations. Ahí está. Versión 3. Y podríamos nosotros. Volver al método anterior. Que era el método. Versión. Por ejemplo. Ir a la versión 1. Este caso. Borraría la tabla. Usuarios. Y borraría la tabla. Productos. Pero dejaría la tabla. Blog. Vamos a probarlo. Ahí está. Está la tabla. Y borro las demás. Y así sucesivamente. Podríamos ir saltando. Entre todas las versiones. Que nosotros quisiéramos. A través de ese método. Como les digo. Es una librería. Aquí está. Usuario. Está blog. Y está. Perdón. Ya la batería está muriendo. Y está productos. Y podríamos volver. A la versión original. Ok. Siempre cuando vuelvo a la versión 0. Queda raro. No sé por qué. Y como les digo. Es un método útil. Para cuando trabajamos en un grupo. Es decir. Que tenemos un grupo de desarrolladores. Ya que aquí podemos ir modificando las tablas. Y podemos ir actualizando solo los archivos. Podríamos hacerlo a través de SQL neto. Como lo dice en la librería. Pero. Allí existiría el problema. Que me tendría que comunicar con los usuarios. Con los demás desarrolladores. Y decirle. Mira. Cree tal SQL. Modifica esto. En este caso. Solo al pasarle los archivos de migración. Se manda a ejecutar el latest. En este caso. Lattest. Y se hacen todas las migraciones correspondientes. Ok. Bien. Eso era todo por este video. Por aquí podemos. Comprobar lo que vimos. En la librería migración. Por cierto. Hay una librería que está pendiente. Que es la javascript. Estoy dejándola para videos posteriores. Y aquí está. Cómo crear las migraciones. Ellos le dicen que. Los nombres tales como estos. Estos nombres son obligatorios. Debe tener esa sintaxis. Aquí están las clases. Cómo se crean. Cómo se utiliza. Y las tres versiones que tienen. Las tres funciones. Que es current. Lattest. Y version. Y aquí les indica. Lo que tiene. El archivo migraciones. Ok. Bien. Eso es todo. Por este video tutorial. Espero les haya gustado. Y tal vez le vean utilidad. En un futuro. Tal vez. En la actualidad. No le vean utilidad. Pero. Pruébenlo. Vayan probando. Para que vean. Que funciona perfectamente. Esa librería de VForge. Como se lo dije. O driver. Así como. Como lo nombra. La documentación. En este caso. La documentación en español. Lo nombra como clase. Es más. Aquí dice controladores. Pero la documentación. En inglés. Que la tengo por aquí. En mis descargas. Aquí está. Vamos a abrirla. Lo llama drivers. Por lo tanto. Yo le llamo driver. Aquí tiene database class. Y aquí tienen. Database manipulación. Con la. Con database forge. Aquí está. Pueden irla ojeando. Para que vean lo que hicimos. Aquí está en español. También. Clase de VForge. Está como inicializarla. Aunque se inicializa automáticamente. Con la base de datos. Este. Está create database. Drop database. Agregar campos. Ahí pueden ver. Ojearlo ustedes mismos. Bien. Se despido de ustedes. De Borealinares. En mi sitio web. Todo programación.com.be. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta luego.